Y en lo distinto logramos coincidirnos Contigo brillo, estoy en equilibrio Y en lo distinto logramos coincidirnos Un soñador, una princesa y su castillo Se trata de mirarnos a los ojos Sabernos complemento, volvernos locos Unir las piezas de nuestros sueños rotos Amaneceres juntos aunque queden pocos Desnudos si queremos no hay vergüenza Dormir profundo con las piernas hechas trenza Abrazarte fuerte si te sientes sin defensa En tu felicidad cariño está mi recompensa Te quiero tanto, nunca sabrás cuánto Siendo franco también me dueles tanto Si discutimos prefiero ser el blando Jamás en guerra somos del mismo bando Tu café, yo chocolate Me cuidas, te cuido, es un empate Si estás en jaque, llegaré al rescate Tenemos oro y no se mide con quilates Y en lo distinto logramos coincidirnos Contigo brillo, estoy en equilibrio Y en lo distinto logramos coincidirnos Un soñador, una princesa y sus castillos Te veo protagonista en mi futuro No sé si prematuro pero puro corazón puro Juro nunca haber estado tan seguro Amor bonito, amor maduro Contigo en las derrotas, en la fortuna La bruma del camino será nula Toda duda se desnuda y queda muda La ternura de tu mantra siempre suma Me gusta tu descaro y carácter insolente Tu pelo desobediente, la curva de tu vientre Los lunares de tu frente Saben que después de ti no habrá siguiente La fuente de todas mis fantasías Si te vieras con mis ojos lo sabrías Si supieras que tus metas también son las mías Y que mis días a tu lado son poesía Nadie te hará daño, nunca lo prometo Contigo tengo todo, estoy completo Contigo brillo, todo luce tan sencillo Un soñador, una princesa y su castillo Y en lo distinto logramos coincidirnos Contigo brillo, estoy en equilibrio Y en lo distinto logramos coincidirnos Un soñador, una princesa y su castillo Y en lo distinto logramos coincidirnos Contigo brillo, estoy en equilibrio Y en lo distinto logramos coincidirnos Un soñador, una princesa y su castillo Y en lo distinto logramos coincidirnos